Este mediodía ocurrió una explosión de un tanque de gas dentro de un hornito de pan. Esto en la zona del parque ecológico. Debido a este incidente, dos personas resultaron lesionadas con quemaduras de primer grado. Afortunadamente esto no pasó a mayores. Protección civil estuvo en la zona para revisar que no haya habido daños estructurales en el edificio donde explotó el tanque de gas.